Empresarios chiapanecos muestran su confianza para invertir y generar empleos en Tuxtla Gutiérrez al crear Plaza Luz, un espacio comercial que generará 500 empleos directos y 300 indirectos. Estamos convencidos que este es un proyecto que traerá grandes beneficios tanto a la sociedad en general como a los empresarios de la zona centro, así como de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Más de 150 locales comerciales disponibles a precios accesibles, ubicados en una de las zonas más transitadas de la ciudad. No tenemos un lugar en Tuxtla Gutiérrez que se asemeje, que se compare con este flujo de personas que tenemos aquí diariamente. Tenemos 12 mil personas diarias por hora caminando en esta intersección de la Cuarta Sur y Primero Oriente. La Secretaría de Economía acompaña a este grupo de jóvenes empresarios para hacer realidad este proyecto que inicia con una expoferia tecnológica, en la que más de 25 empresas distribuidoras del Distrito Federal venderán accesorios y nuevas tecnologías. Tenemos mucha oportunidad de mercado, mencionabas con qué productos, por ejemplo vienen tablets, las famosas tabletas, a costos muy accesibles, con capacidades y dispositivos que valen mucho la pena, por mencionar un precio, está entre 800 y 1.200 pesos, lo que es un precio bastante accesible. La expoferia, programada del 29 de noviembre al 1 de diciembre, es la primera de muchas actividades comerciales que Plaza Luz tiene agendada para los próximos 10 meses. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.